Mi padre decía que yo tenía un don para ver el mundo, que yo era diferente. Jugábamos a un juego que me encantaba, a las expediciones de reconocimiento. Me dijo que consiguiera algo de cada una de las décadas del siglo XX. Ya tengo algo de cada década. ¿Ya? ¿Me dejas de piedra? Papá, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué echas de menos de él? Echo de menos su voz. Su voz diciéndome que me quiere. Y yo. Cuando murió, encontré esta llave en el vestidor de mi padre. ¿Cómo puedo encontrar lo que abre? ¿Por qué la guardaba mi padre? Ya te he dicho que yo no sé nada de tu padre. Que encontraras lo que abre esa llave, sería un milagro. Él quería que yo encontrara algo. ¿Qué abre? Tanta gente entra y sale de nuestras vidas. Mi padre decía que no se puede tener miedo. A veces tenemos que enfrentarnos a nuestros temores. Si me necesitas, aquí me tienes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.